Y con DPC se queda con Sara del Sol y este homenaje que se le va a rendir al actor mexicano Raimundo Capetillo falleció tras haber sido diagnosticado y hospitalizado por la COVID-19 hace una semana. Murió recientemente, murió este fin de semana. Su deceso fue reportado por la Asociación Nacional de Intérpretes en las redes sociales, donde también se mandaron condolencias a sus familiares y amigos. Desde el pasado 4 de julio se supo que Capetillo había sido internado por complicaciones de enfermedad gracias a la cantante Ela Laboriel, quien dio a conocer la noticia en su cuenta de Facebook. Un aplauso a él, donde quiera que se encuentre. Arranca, sale el sol. Amigos, ¿cómo están? A través de un mensaje de la cuenta oficial de Twitter de la Asociación Nacional de Intérpretes, se dio a conocer el sensible fallecimiento del actor Raimundo Capetillo a los 76 años, por complicaciones del COVID-19 que le fue diagnosticado hace unos días. Nacido en la Ciudad de México, su nombre completo era Raimundo Sánchez y Capetillo, y desde la década de los 60 comenzó su andar como economista y profesor de inglés y años después inició su carrera en el cine, la radio y la televisión, siendo las fotonovelas sus primeros proyectos para darse a conocer. Con el paso del tiempo, el actor se hizo de un nombre en las tablas de los teatros más importantes de México. Con más de 40 obras de teatro, entre las que destacan Papacito Piernas Largas, Agosto, Sigue tu Onda, Las Preciosas Ridículas, Juguetes para un Matrimonio, Don Juan Tenorio, El Pozo de la Soledad, Eduardo II de Inglaterra, entre otras. En lo que respecta al cine y a la televisión, Raimundo encontró su fama en cintas como Los Perros de Dios, El Amor Tiene Cara de Mujer, Rosas Blancas para Mi Hermana Negra, y en melodramas clásicos como Muchacha Italiana Viene a Casarse, La Fiera, Viviana, Ana del Aire, Cadenas de Amargura, Marisol, Soñadoras y El Manantial, por mencionar algunas. Marta Chapa es una aventurosa conjunción de las tres cosas que a su vez dan algo que vale más. Además de su labor actoral, Raimundo Capetillo participaba en jornadas de fomento a la lectura del Instituto Nacional de Bellas Artes. Además fue miembro de la Comisión de Fiscalización y Vigilancia de la ANDI, electo para la primera asamblea legislativa del Distrito Federal, y participó como subdelegado de la Alcaldía Benito Juárez, siendo reconocido como ciudadano distinguido de la Ciudad de México. Descanse en paz, el primer actor, Raimundo Capetillo. Una víctima, desafortunadamente una víctima más del COVID-19, don Raimundo Capetillo. En paz, descanse, tenemos la oportunidad de Joana Vega Viestro. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo, pues con esta triste noticia. Cómo no, muy lamentable estar al lado de mi maestra y amiga doña Talina Fernández. Talina, buenos días. Gracias, amor, buenos días. Tengo entendido que él vino en abril. Correcto. Y estaba sano. Perfectamente sano. Qué horror. ¿Y cuándo enfermó? ¿Tú lo sabes? Llevaba una semana internado. Por lo que se informó, gracias a él, a la labor y él, hace una semana él tuvo que ser ingresado al hospital, en donde empezaron las complicaciones. Pero si era un joven de mi edad. Exactamente, Talina. Incluso Andrés Tová, el productor, cuando iba rumbo al hospital, Andrés habló con él. Se oía bien y al llegar al hospital todo se empieza a complicar con este maldito virus. Qué desafortunado. Y un beso al cielo. Raimundo, Raimundo, con todo el amor, fue un gran compañero, un gran actor y un gran trabajador. Me duele el alma. Talina Fernández, juntos vamos a saludar a una entrañable amiga de Raimundo Capetillo, la señora Silvia Pazquel, hasta Acapulco Guerreo. Silvia, lo sentimos profundamente, el sensible fallecimiento de Raimundo. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Pues como todos los artistas estamos felices por la partida de nuestro amigo Raimundo Capetillo. Silvia Pazquel, tuviste comunicación con... Yo sé que había una relación muy cercana entre Raimundo y Silvia Pazquel en los últimos meses con él. No, no, no había hablado con él. Este, estábamos, pues como todos estamos confinados, de repente pues también se pierde el tiempo, ¿verdad? Los días, las horas y no, no había estado en contacto con él y... Pero bueno, pues de todas maneras es el cariño de toda la vida. Somos amigos desde nuestros inicios de carrera. Amigos de travesuras, de trabajos, de amistad. Y bueno, pues siempre duele mucho saber que esta enfermedad no se está arrancando a tanta gente querida y tantos amigos. A tantos buenos se está llevando, Silvia. Pues sí, desafortunadamente. Y la gente sigue sin creer que esto es una realidad. Ya de Raimundo tantos meses se ha encerrado en su casa. O sea, alguien llega de fuera y lo contagia y ahora lo estamos perdiendo, ¿no? Silvia, te saluda Joana Vega Viestro con esta lamentable noticia. Pero en estos momentos es cuando nos encanta recordar a esas personas con sus anécdotas, con cómo eran. ¿Qué nos puedes compartir de él como compañero, como amigo? ¿Esas travesuras? Hola, Salina. Hola amor, ¿cómo estás, mi vida? Confinada como todos. Pues mira, Raimundo, hubo una época en la que éramos muy amigos. Vázquez Villalobos, Mario de la Reguera, Carlos Piñar, Ana Martín, Raimundo Capetillo. Éramos un grupachón de jóvenes, amigos de legal, que siempre estábamos en fiestas, nos reíamos, bailábamos, hacíamos bromas. Pues lo normal, ¿verdad? De gente joven que se reúne para divertirse, para compartir y para convivir. Estuvimos mucho tiempo coincidiendo en el manantial. Y pues otros muchos trabajos que hicieron, pero sobre todo la amistad que había muy fuerte, muy cercana, ¿no? Híjole, pues qué buena banda es Silvia Pasquel. Con Memo Vázquez Villalobos, Carlos Piñar, tú. O sea, hubiera estado sensacional estar con ustedes porque además de profesionales son sumamente divertidos todos y cada uno. Silvia Pasquel, lo sentimos profundamente, el sensible fallecimiento de nuestro querido Raimundo Capetillo. Hasta Acapulco recibe nuestro respeto, nuestro cariño. Y un beso, por favor. Y un beso en el alma. Gracias, gracias, mi amado. Solamente decirle a la gente que se cuide, los que salen a la calle, pues que se tomen sus precauciones. Porque nunca sabemos a quién de nuestra familia podemos contagiar por no ser de precavidos, ¿no? De acuerdo, totalmente. Gracias, Silvia Pasquel. Buenos días. Hasta luego. Híjole, qué fuerte. Fue un compañero decente. Sí. Yo así lo definiría. Era una persona educada, decente, dispuesta y trabajó sin parar, mi amor. Sí, bueno, desde fotonovelas, desde telenovelas, cine, teatro, no se bajaba de los escenarios, Raimundo. Claro que no, porque es que en esta carrera la gente cree que te caen los millones encarretadas. Y no es así, te lo tienes que ganar todos los días. Así es. Tienes, cuando acabas una telenovela, ya estás en tratos con otro productor, porque vivimos al día. Y él era de esos actores que podía ir de producción en producción, porque tenía un gran talento.